Hoy en Más Vale Tarde, la nueva vida de Francisco Huayquipán en la penitenciaría de Santiago. Esta realidad es otra, es otra, mucho más. No se lo pierda, hoy en Más Vale Tarde. Acá todos cometimos un error. Ahí está, esta es otra realidad, Francisco Huayquipán, que ya apareció en pantalla, ya no está. Genial, ¿cómo está Francisco Huayquipán? Felicidades, muchas gracias por estar en Más Vale Tarde esta noche. Francisco, aquí hay algo que es admirable, estás en la penitenciaría de Santiago. En esta otra realidad que mencionas tú, estás descubriendo talentos, estás entregando los talentos que a ti Dios te dio. Pero antes de eso, había una promisoria carrera en el fútbol. Así es. Otro talento, gran talento, para llegar al club de tus amores además, Colo Colo. Así es. Desde ese punto de vista, con todos los talentos que tú tienes, ¿fracasaste? A ver, primero que nada, buenas noches. No, yo no he fracasado. O sea, capaz que mi pasar no muy bueno que tuve como mi infancia, yo creo que me debe haber jugado una mala pasada en mi talento. O sea, es mi talento futbolístico que tú estás recalcando ahora. O sea, un jugador talentoso, un jugador que fácilmente puedo estar jugando en Colo Colo o en cualquier equipo de Chile, sin ningún problema. Tengo 34 años, creo que tengo las condiciones suficientes. Pero creo que otras cosas me impidió llegar más allá y nada, pues estoy, por lo menos estoy bien, estoy tranquilo. Estoy bien planteado, tengo una buena familia, buenos hijos y creo que así soy feliz. Huayki, en lo que al fútbol respecta, además, también tú decías, en algún momento podías haber jugado en el Rayo Vallecano. Sí, de todas maneras. Habían ofrecimientos de afuera también, o sea, no era solamente Chile. Sí, habían de muchos lados. O sea, mi llegada a Colo Colo fue espectacular en lo personal, en lo familiar. En hacerte conocido, en ser un jugador de Magallanes, de 23 años, pasar al equipo más grande. Me cambió la vida. No sube controlar bien las cosas. Porque si hubiese tenido un poquito más de capacidad, de tranquilidad, de haber sido un poquito más ordenadito, yo creo que mi futuro, mi cultura hubiese sido totalmente diferente. ¿Y qué fue lo que influyó ahí en no ser ordenado, no ser disciplinado? Parece que es talento más disciplina y orden. Sí, de todas maneras, de todas maneras. De todas maneras, ahora tiene que ser así, o sea, disciplina, orden, estudio, fútbol, si puedes hacer las dos cosas, estudiar una carrera y aparte el fútbol es espectacular. ¿Y faltó qué? ¿Un guía? Sí, me faltó alguien que también me guiara bien en su momento más complicado. Bueno, yo siempre he tenido a Mixi al lado mío, me mando un beso, ella me debe estar mirando, así que igual que mi hijo, mi hija y, bueno, mi nieta debe estar haciendo tutito. ¿Tu hija que te hizo un buen? Mi hija, segundo año en la universidad, tecnología médica, o sea, es un orgullo como para todo papá, que darle los estudios a tu hijo como lo primordial. Mis hijos van por un buen camino, tengo una familia muy ordenada. Sí, parece que por el lado familiar es plenitud absoluta. Sí, sí, de todas maneras, o sea... Es que es donde te refugias, además que parece que el hogar es muy importante. Sí, sí, pero...